Reynosa, Tamaulipas, un cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado por residentes del fraccionamiento Las Palmas en la ciudad de Reynosa, mismos que dieron aviso de inmediato a las autoridades. Minutos después policías ministeriales acudieron al lugar del hallazgo así como elementos de protección civil y de la Cruz Roja. De acuerdo con el mañana la mujer presentaba un golpe en la cabeza y sangre en el mismo lugar, vestía pantalón de mezclilla, blusa floreada y zapatos negros. Finalmente el cadáver fue levantado y trasladado a la morgue para que un médico legista le realice los estudios correspondientes. En esta nota, hallazgo Reynosa mujer sin vida fraccionamiento Las Palmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!